Tu voz Tu voz Tu voz Ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando No llames y me busques más No, no me estás desesperando No me digas vivir Me jodes lo pronto, me estoy lleno de calor Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Me como nunca a nadie que amado Me burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, no te saño No quiero verte nunca que a mi lado Fuera, no te amo No necesito más en tu día de amor Fuera, no te haces daño Me colpo que busco una parte sana Fuera, no te ha encantado Hay alguien que me estás besando No necesito más en tu día de amor Fuera, no te ha encantado No necesito más en tu día de amor Fuera, no te ha encantado No necesito más en tu día de amor Me colpo que busco una parte sana Fuera, aquí me acabó No necesito más en tu día de amor Tú no necesito más en tu día de amor Que tú no necesito más en el día de amor Yaddle, yaddle, yaddle